Del 11 al 18 de septiembre se llevará a cabo en Sonzón la versión decimoctava del tradicional Festival de Música Religiosa de Sonzón. Atentos a la programación para que asistan a los diferentes encuentros musicales. Durante 18 años y desde la parroquia de la Catedral se ha liderado la realización en el encuentro de diferentes grupos, bandas, coros y entre otras agrupaciones musicales que han convertido al Festival de Música Religiosa de Sonzón en uno de los referentes del Oriente Antioqueño. Son 18 años de forma ininterrumpida, 18 años en el que el Festival de Música se ha convertido en un referente para la cultura de Sonzón, para todos los sonzoneños. Son muchos de los sonzoneños que ya nos estamos acercando, que ya se acercan al Festival de Música. Ha habido tropiezos, pandemia, todo eso, pero a cada obstáculo, a cada cosa le hemos ido pegando el saltico y hemos llegado, llegamos a los 18 años. Y este año el Festival de Música Religiosa viene con un componente muy especial, viene con un homenaje al Museo de Arte Religioso en sus 50 años. 50 años de cultura, de tradición, de guardar el patrimonio histórico religioso de Sonzón. La inauguración del Festival será el próximo 11 de septiembre en la Catedral, la cual contará con el coro de la Universidad de Medellín, esto a las 3 de la tarde. El 12 de septiembre tendremos el coro Alma Sagrada de la ciudad de Medellín a las 3 de la tarde en el Santuario de la Balvanera. En septiembre 13 tenemos la tradicional presentación dentro del Festival de Música de Danzas del Maizal en el Teatro y Tarea a las 7 de la noche. En septiembre 14 tendremos la banda de la Escuela de Música del municipio de Sonzón, esto en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen a las 7 de la noche. En semana todas las presentaciones son a las 7 de la noche. En septiembre 15 invitamos a toda la comunidad a venir al museo, ese día en la noche vamos a tener el museo abierto a toda la comunidad en forma gratuita. Y va a estar en una presentación en esta visita de toda la comunidad al museo, el mariachi de nuestro municipio, el mariachi Agave. En septiembre 16 tendremos el ensamble de Semillas de Paz en la Capilla de San Rafael. En septiembre 17 la colegiata vocal Pater Day de San José de la ciudad de Medellín. En un homenaje, es un coro que se fundó en Medellín, viene en homenaje al año de San José y va a estar en nuestra parroquia de San José de Sonzón. Ya para la clausura del festival en su versión número 18 se tendrá una eucaristía a las 12 en la parroquia de la Catedral en acción de gracias por los 50 años del Museo de Arte Religioso. Esto el sábado 18 de septiembre. A las 3 de la tarde el concierto de gala de la Orquesta de la Universidad Católica de Oriente. Y a las 5 de la tarde tendremos acá en el museo unas condecoraciones, una copa de invitados para conmemorar estos 50 años. De modo que invitamos a toda la comunidad a estar en todos estos eventos que los programamos para todos ustedes y totalmente gratis.